Chilevisión presentó El Tiempo en Chilevisión YPTV de Movistar, la televisión que interactúa con tus emociones Está presentando La Sexóloga Oli, ya pues, ¿vas a contarlo? Quiero saber ese nombre, estoy super metida Por supuesto que lo voy a contar, Moni Moni Le voy a decir a todas nuestras telespectadoras el nombre de la hermanita del año Esa que tuvo un hijo con su propio cuñado El nombre de ella es... Oso, vamos a una pausa comercial y ya volvemos Tu mujer es un genio de la radiofonía y el que no se dé cuenta es un idiota ¿Pero qué está diciendo, mamá? Griselda es un desastre Y este programa es sensacionalista y reaccionario A mí tampoco me gusta, pero tiene muchos fans Las redes sociales están en llamas Y todo el mundo quiere saber quién es la amante de su propio cuñado Yo encuentro que es super peligroso todo lo que estáis haciendo O sea, como que estáis sembrando la cizaña Con toda la gente que ha sido amante o ha sido infiel en su vida Y el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, digo yo, ¿no? O sea, el que quiera tirar la primera piedra, que la tire Yo tengo todo el derecho del mundo a juzgar a la gente como se me dé la gana O sea, es un derecho humano, comer, educarse y pelar ¿En serio? Víjolo, no vas a hacer nada No, esto es una cuestión entre hembras Un macho aquí sale trasquilado Qué bueno que viniste, Olivia El programa está de miedo ¿Ah, sí? Olivia, pero qué coincidencia Llega, pero en un momento justo Pic de la orientadora Las redes sociales están que revientan ¿Ah, sí? No estaba escuchando el programa, fíjate Disculpa Tienes un minuto para que hablemos O sea, te volviste loca No puedo, mi jefa me está mirando Y estamos a punto de salir al aire ¿Cierto, por favor? Te vas a parar ahora Y vas a ir a hablar con Olivia ¿Perdón? O sea, ¿qué te tomaste tú? ¿Cómo se te ocurra hablarme así, pobre ave? Me demoro dos minutos en contarle a tu papá Que tú fuiste la culpable De destrozar mi carrera con esa demanda Anda a hablar con Olivia ahora ¡Gracias! ¡Gracias!